Son las nueve de la mañana en punto, seguimos aquí ya en el último bloque de la mesa de los jueves, ya nos queda una última que vamos a hacer los martes, bueno, ahora nos ponemos de acuerdo porque la siguiente semana ya hay veda electoral, ¿verdad? A ver si la podemos adelantar, ya lo veremos. Bueno, Sandra Cuevas, Jorge Teana, Arturo Ávila, nos quedamos contigo, Sandra, diciendo que tú estabas sometida, amenazada por Morena. Ah, así ha sido durante tres años, o sea, desde que yo llegué, así ha pasado, pero el tema es que no soy yo, mi reflexión es la siguiente, si a mí me pasa que soy una figura política, que soy una figura polémica, que levanto la voz y gracias a Dios me escuchan, ¿qué pasa con la gente que no se escucha su voz? Tú ayer anunciabas que ibas a hacer un señalamiento contra Ricardo Monreal, el día de hoy, no lo vas a hacer hoy por que suspendieron las campañas. Nos pidió, nos pidió el senador Dante Delgado que por lo que está pasando, y es entendible por lo que está pasando en Nuevo León, hoy detuviéramos nuestras actividades, estamos pendientes de lo que ocurre en Nuevo León, estamos pendientes a lo que necesite la gente, entonces el día de hoy se suspendieron las actividades, pero hoy mismo estaré yo brindando información, cuándo va a ser la rueda de prensa. Es importante hablar de los temas delicados, de los temas graves que provoca Morena, yo durante tres años estuve de verdad asoleado por ellos, me quisieron meter al reclusorio, quisieron destituirme, no una vez, tres veces, me inhabilitaron tres días por el cierre de un deportivo, por temas de protección civil, los de re cuarenta y un días, y eso fue suficiente para que a mí me destituyeran. ¿Cuánta gente vemos? ¿Cuánta gente vemos? Les sabemos, les han encontrado casas, ahí tenemos a toda la corrupción de Morena, les han encontrado casas, les han encontrado cuentas en el extranjero, y no les pasa nada. A ver, Arturo, pues. Pues mira, yo vuelvo a ratificar lo que dije en la mesa pasada, que Sandra Cuevas está con el PRIAN, y que su corazón sigue estando de aquel lado. Incluso ayer lo dijo, ayer dijo que ella se sumaba al proyecto de Claudio X. González, la vimos en un video, que a mí casi me hace llorar, ¿no? Y yo nada más le quiero decir a Sandra que no pertenecería a una fuerza política, pertenecería a una marca registrada por Berta Xochitl Galvez, es decir, tu futuro político está en una marca registrada, o tendrían que negociar con ella seguramente la sesión de derechos de la marca, porque tanto Fuerza Rosa, Marea Rosa, Fuerza y Corazón por México y otras cuarenta y cinco marcas más están registradas por ellos. Déjame decirte que Claudio X. González es hijo de un empresario que fue el más cercano a Carlos Salinas de Gortari en esa época. Y pues él ha sido un junior, ¿no?, de la política, y me da la impresión de que además es el causante de la derrota histórica del PAN, del PRI y de lo que queda del PRD. Así que mi consejo es, no creo que vayas a llegar muy lejos acompañando a una marca registrada. Y finalmente me gustaría decir algo adicional, dice Jorge Triana, datos económicos como siempre inventados, fíjate, la CEPAL dice que vamos a crecer un 2.5% después de Estados Unidos, no solamente eso, somos el lugar con menos desempleo a nivel mundial, aquí están los datos, no son datos míos ni son datos inventados, estamos en el top 5 de salarios de América, top 5, no solamente eso, en 2024 registramos récord histórico en inversiones directas, no solamente eso, el Magisterio de México tuvo un incremento del 47%, esos que ustedes olvidaron y que con la mal llamada reforma educativa dejaron olvidados, por eso no los apoyan. Es el turno de Jorge. Así es que no vas a concluir, porque hace rato a Jorge le diste más tiempo. Y luego voy con Sarmán. Decir muy rápido. Bueno, pues. No, no, dale, dale. Con esto nosotros lo que demostramos claramente es que la campaña del PRIAN y del PRD ha estado basada en las mentiras. Max Cortázar, reitero, el jefe de la guerra sucia, ese que participó en el Andrés Manuel es un peligro para México, se encargó de hacer una campaña terrible, una campaña que los ha llevado al fondo, una campaña en la que ya ruegan los del PAN que se termine. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que van a perder. Jorge. Vamos a crecer acumuladamente 0.6% en el sexenio, el crecimiento del PRI va acumulado más bajo en los últimos 40 años. 40 años. No es una mentira, son los datos, es el promedio. Y por supuesto que estamos creciendo al 2.5, nada más que hay países latinoamericanos que están creciendo al 7%. Somos el país que menos crece en toda América Latina. En el crecimiento, por supuesto, de los empleos. A ver, por supuesto que no tenemos problemas de desempleo, nunca lo hemos tenido en los últimos 30 años. Hemos tenido problemas de desempleo en los últimos 30 años. Y por supuesto que se están generando empleos y recibiendo inversión porque estamos saliendo de una pandemia. Todo el planeta está pasando lo mismo, hay que voltear a ver lo que sucede hacia afuera. Pero miren, a mí me llama la atención, a ver aquí, el PRIAN es lo peor que ha pasado en el mundo. Entonces, ¿por qué pusieron al secretario de Desarrollo Social de Ernesto Zedillo en el gabinete de López Obrador? ¿Por qué pusieron al secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox en el gabinete de López Obrador? ¿Por qué hoy el secretario de Educación Pública de Carlos Salinas de Gortari, que ahorita dijiste que el empresario cercano, no sé qué? Porque fíjate nada más, Arturo, el secretario de Educación Pública de Salinas de Gortari, hoy está en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, por cierto, es un delincuente, y tiene una acumulación de propiedades impresionantes, más de mil millones de pesos sin comprobar. ¿Sí? Se llama Manuel Bartlett, para tu información, ¿por qué el expresidente nacional del PAN, al que acusaron de hacer un fraude electoral, de nombre a Manuel Espino, está en la lista plurinominal de tu partido para ser diputado? Fíjate nada más la manera como perdonamos los embajadores, los priistas, embajadores y panistas también que han mandado al extranjero. El PRIAN está encumbrado, lo peor del PRIAN, está encumbrado en Morena y de ahí no va a salir. Cada vez que critican al PRIAN, escupen al cielo y ya están nadando en baba. A ver, ahora respondes, déjame voy con Sandra, por alusión. Bueno, voy a responder al compañero de Morena. Es entendible que vio mi video y casi quiere llorar. Traje clínex, de hecho. Sí, no, 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 es que es entendible porque los de Morena siempre lloran. Y a mí me ha pasado una y otra vez, es tan violente, violente, violente. Les contesto y se ponen a llorar, ya no aguantan. Entonces, por eso mejor a veces les dije, los dejo pasar porque si no están llorando. Dos, yo no defiendo a los partidos políticos y mi corazón está en la alianza. Mi corazón está con México, mi corazón está con los ciudadanos. Por eso reconozco y respeto el esfuerzo que hace la María Rosa, que es muy diferente. Yo no me debo a los partidos políticos porque si yo me debiera a los partidos políticos, pues no me les pondría al tú por tú como me les he puesto en diciembre, el día de hoy. Yo respeto a los ciudadanos. Yo respeto a mi país, amo a mi país y quiero que le vaya bien. Por eso no quiero que esté con Morena, porque Morena ha venido a destruir. Usted viene y cuenta un país en el que no vivimos. Usted viene y platica un país como si fuera Disneylandia. Vivimos en uno de los países con menos crecimiento. Vivimos en un país en donde la gente tiene un salario que no le alcanza para comer, en donde los productos de la canasta básica están cada vez más altos, en donde el huevo te cuesta 60 pesos, el kilo de huevo. Arturo. Pues reitero, mentiras, mentiras y más mentiras. No es una casualidad que el presidente tenga una aprobación del más del 70%. Ustedes sí, efectivamente, yo lo creo, porque tengo algunos amigos, conservadores, que piensan que su círculo es la realidad. Lo dijo él, lo respondió hace ratito, dijo, yo sí me siento seguro y estoy feliz. Y después dijo, bueno, en mi círculo, lo dijo, para que escuches la grabación, eso es lo que le pasa a ustedes, que ustedes viven en un circulito chiquititito y se cuentan la idea de que eso es México. Eso no es México. México es mucho más grande. Por eso no entiende que no entiende la oposición que han perdido y que los han mandado al basurero de la historia. Ojalá y tuvieran la sensibilidad de entender lo que representa para cada familia recibir una pensión universal. A mí no me suban en ustedes. Ojalá y ustedes entendieran también lo que representa para cada familia una pensión universal, un apoyo para discapacidad, un apoyo para jóvenes construyendo el futuro, un apoyo para una beca Benito Juárez. Ojalá y entendieran la felicidad de la gente que tiene por estar recibiendo lo que antes ustedes se robaban. A ver, vamos al cierre, unos 50 segundos para que alcancemos todos antes de que nos alcance el corte. ¿Quién quiere iniciar con el cierre? Sandra, adelante. Yo. A mí no me sumen con ustedes, porque además yo llevo aquí tres años dentro de la política y he hecho lo que me toca. A mí no me sumen con ustedes. Y no es suficiente con los programas sociales. Es necesario invertir en infraestructura, en seguridad, en que los políticos no se roben todo lo que se roban, en que ustedes, los políticos, no manden a sus hijos al extranjero, mientras en las escuelas los niños se llenan de piojos porque no hay ni techos, porque tienen unos baños asquerosos. Entonces, a mí no me sumen con ustedes porque no somos iguales. Yo vengo desde abajo, me he forjado desde abajo, sé lo que es la pobreza, sé lo que es subirse al metro que no sirve, al metro que ustedes no le dieron mantenimiento, sé lo que significa la pobreza, sé lo que significa el trabajo de los comerciantes, el trabajo de la gente que trabaja en los mercados públicos, lo que es ganar el salario mínimo. Entonces, a mí no me sumen con ustedes. Ustedes, la Alianza y Morena, esos sí son ustedes los que se han venido a robar y a hacer pedazos de este país. Arturo Ávila. Pues mira, yo diría que, Sandra, desde memoria corta, porque hay un video por ahí que incluso el presidente lo pasó en una mañanera, en donde desprecia justamente a los pobres. Habría que verlo, ojalá lo puedas pasar después. ¿El presidente desprecia a los pobres? No, Sandra. Ah, porque eso ya es de diario. Sandra desprecia a los pobres. No. Déjenme terminar, yo los dejé terminar, los dejé terminar, déjenme terminar. Si no nos alcanza el corte, adelante. La gran diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes tienen un proyecto que tiene que ver ir por el poder y el mejor ejemplo eres tú, que ahora estás en Movimiento Ciudadano, antes estabas en el PREAN y ahora ya vas a regresar con Claudio X. González. Entonces, nosotros, nosotros sí tenemos principios, nosotros sí tenemos principios, tenemos una base ideológica, venimos de años de lucha, no nos hicimos de un día para otro y ojo, nosotros sí ponemos primero el bienestar del pueblo, somos completamente distintos. Los que destrozaron, el tiempo que me quitó la interrupción, nada más déjenme concluir, los que destrozaron al país fueron el PRI, el PAN y el PRD y los que lo vamos a seguir construyendo y consolidando la transformación somos nosotros. El próximo 2 de junio vamos a ganar. Voten por Morena. Bueno, para darle el mismo tiempo también a Jorge, los 50 segundos, brincamos el corte. Muchas gracias. Sí, brincamos el corte, por favor. Sí, brincamos el corte. Porque me quedan 20 segundos y bueno, sería inequitativo. ¿Qué video, nada más en los 20 segundos, que tú dijiste qué cosa? Con Alarraki, en donde yo digo yo fui pobre y a mí no me gustan los pobres, por eso yo le ayudo a los pobres, no soy como López Obrador que utiliza a los pobres. A mí no me gustan los pobres. Bueno, regresamos. No, ya tienen. Las nueve con dieciséis, bueno, para hacer lo más equitativos posible con el tiempo, faltaban los 50 segundos de cierre de Jorge Triana. Adelante, Jorge. Gracias. Yo lo único que quiero comentar es que en la próxima elección, en 2 de junio, nos vamos a jugar en nuestro resto, nos vamos a jugar mucho, nos vamos a debatir entre libertades o una amenaza creciente, un régimen autárquico, es decir, un régimen liberticida. ¿Por qué? Pues las pruebas están a la vista de todos. Iniciativas que lo que buscan es dinamitar al Instituto Nacional Electoral, iniciativas que lo que buscan es desaparecer órganos constitucionales autónomos como el Banco de México, como el Instituto de Transparencia, iniciativas que lo que buscan es desaparecer la división de poderes, iniciativas que lo que buscan es retroceder en términos de libertades. Por supuesto, una persecución a periodistas críticos, una persecución a organizaciones no gubernamentales, se está debatiendo mucho en este país, se está debatiendo entre crecimiento y retroceso, y por supuesto que ahí quien debe ser el foco de atención para poder votar por ella es Xochitl Galvez, y de ninguna manera el retroceso de Claudio Sheinbaum. Bueno, pues gracias a los tres, en lugar de vernos el jueves la próxima semana nos vemos el martes. Martes. Gracias Sandra, gracias Jorge, gracias Arturo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Salgan a votar este 2 de junio. Gracias. Que nadie se quede sin votar. Luchen por su país. Buenos días. Ay, extrañé el himno fascista de Sheinbaum. Ay, no, bueno, nos quedamos a tomar un paquete. Él es una obsesión con el fascismo, yo creo que si eres facho. No, pues como odio el fascismo, pues tengo que estarlo persiguiendo por todos lados. El himno me sabía la vez pasada. No, 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 la tonadita. En el Zócalo. La tonadita. Gracias. La tonadita. La tonadita. La tonadita. La tonadita. La tonadita del himno del fascismo, imagínate. Gracias a los tres en el Zócalo de la Ciudad de México.